La Cámara del Libertador TV Bueno, sí, la conferencia de prensa que tiene que ver con el tema del dengue y el coronavirus Este lugar, en primer lugar, no está en zona de riesgo, de acuerdo al decreto del gobernador Por eso queríamos aclarar bien, la medida que toma la municipalidad es de preventiva Donde le pedimos la colaboración a cada uno de los vecinos De colaborar con este evento que nos puede tocar o no nos puede tocar la enfermedad Entonces, también le estamos pidiendo responsabilidad a los medios informativos Para que, si hay alguna duda, pregunten a los medios oficiales Porque ayer fue un día donde la gente entró en pánico Y hubo diferentes episodios donde, principalmente, la viralización de algunas cuestiones que no son ciertas Por eso, hoy, el municipio ha dado esta conferencia en conjunto con las instituciones que corresponden Por parte del municipio, la dirección de cromatología, la Secretaría de Salud Por parte del gobierno de la provincia, la dirección del hospital civil Que tiene que ver con el contacto de todos los médicos de Cursu Y los que baja las medidas sanitarias y protocolos a seguir Así como también estuvo acompañándonos la policía de Corrientes En nombre del comisario de la primera Así, también el consejo de liderantes fue consecuente con todas las medidas de ayer Donde sacamos, por unanimidad, primero la adhesión a lo que tiene el decreto nacional y el decreto provincial Donde también hacemos saber a la población que, por el momento, se suspenden todas las actividades públicas Es decir, que el municipio empieza por casa, dando el ejemplo Y le estamos pidiendo a las actividades privadas, a las fiestas privadas Que tengan cuidado principalmente con la gente que viene de afuera, por ejemplo De Chaco, de Misiones, de otros países limítrofes Que suspendan las actividades Ejemplo, iba a haber una carrera de caballos Y humildemente, y agradecemos, entendieron y suspendieron Así como también una actividad de pastores evangélicos Así que en eso queremos llevarle la tranquilidad Que el municipio va a convocar a todo lo que sea necesario Para que esta enfermedad sea prevenida En caso, podríamos hablar en qué situación se encuentra el sistema de salud Es decir, los hospitales, los insumos hospitalarios ¿En qué situación se encuentra dentro de su municipio? Bueno, en primer lugar, debemos destacar que Curuzucuatiá es la segunda ciudad En importancia en salud Tenemos un centro oncológico que el año pasado se inauguró Tenemos dos sanatorios privados Un servicio de emergencia Y un hospital civil y un hospital militar Todos ellos tratamos de coordinar para hacer acciones conjuntas en este momento Creo que la salud en Curuzucuatiá es muy buena Inclusive hay una demanda, ¿no es cierto? De toda la zona Es una salud regional Porque realmente a lo largo del tiempo Hemos podido tener una buena atención Una buena oferta en cuanto a la medicina Eso se ha incrementado, como le dije, con el centro oncológico El hospital Fernando Irastorza El hospital civil Se destaca, ¿no es cierto?, también como un hospital de referencia a la zona Creo que tiene todas las medidas suficientes Para encarar estos temas Como lo ha visto en la conferencia Estamos sumamente coordinados Y preparados en primer lugar para prevenir Y si hay una segunda etapa Que sería la medida urgente También lo explicó la directora Que estamos preparados con Aislamiento y todo lo que tenga que ver La medicina curativa para esta enfermedad Lo que en ese caso Si, volvemos al tema Digamos que depende mucho De la voluntad que le ponga el vecino Para descarrizar Para limpiar la ciudad Para mantener en óptimas condiciones Y que el mosquito Y todo lo otro Del tema del coronavirus Lo nos lleven Y es muy importante destacar Que para combatir también al mosquito Como decía bien usted Es la responsabilidad de la limpieza Y el orden Y hay que destacar La limpieza y el orden De la ciudad que se observa Entre por lo menos a mí me pasó De llamar la atención El orden y la limpieza ¿De qué manera trabajan En cuanto a la limpieza De los espacios públicos Dentro de su municipio? Siempre ha sido Desde el inicio de la gestión Tener limpio la ciudad La ciudad limpia La ciudad limpia Es aquella La que menos se ensucia Y desde el primer día Le pedimos La colaboración permanente Al vecino A través de comunicado A través de la visita También hemos organizado De tal manera El tema Del tratamiento De la basura Usted sabe que tenemos Un tratamiento especial Acá Que estamos en camino A dar Un ejemplo Provincial Que es el tratamiento Del residuo Separando por un lado Los orgánicos Y por otro lado Los inorgánicos Tenemos una planta De tratamientos Plamares Que se llama Donde allí Se hace Lo mejor posible El tratamiento De separar Y bajar En la disposición Final del residuo Que se lo hace En un revierno sanitario Donde Estamos trabajando Para mejorarlo El año pasado Hemos En los mil dieciocho Perdón En los mil dieciocho Hemos cerrado La zona A cielo abierto Que estaba A pocos metros De la entrada De la ciudad Hoy vemos Como eso Tiene su resultado Sabemos Que el cambio Cultural Que tiene Que haber En los próximos Años Es importante Más allá De mi gestión También Tenemos que hacerlo Entre todos Porque Separar La basura En domicilio Es fundamental Para encontrar El punto De equilibrio Que se necesita Para mejorar El medio ambiente En Curuzú Es una tarea Es una política De Estado Que la venimos Trabajando Muy fuertemente En el municipio De Curuzú Matías Es decir Una política Fundamental De su gestión Y lo que intentan También llevar adelante Es la sustentabilidad Ambiental Así es La sustentabilidad Ambiental Tenemos Otras Cuestiones Como son Residuos Patológicos Yo le comentaba Antes El tema Del centro Oncológico Donde También Tenemos Otras instituciones Que generan Residuos Patogénicos Es un tema Que estamos Próximos A resolver Con la provincia Y gracias A la ayuda Al gobernador Gustavo Valdés Que colabora Desde la gestión Integral De residuos Sólidos Urbanos Girsu Donde Estamos Buscando La mejor Manera De resolver A través De un horno Pirolítico De buscar Todo lo que Tenga que ver De la disminución De lo que Significa La alta Contaminación El alto Riesgo Del residuo Patológico Así como Buscamos Otros Mecanismos En el tema De los Residuos De los Plásticos Tratamientos Digamos Que Estamos Trabajando Para achicar Los volúmenes Y tratar De que Ese residuo Que Tiene Un potencial De reciclaje Sea optimizado De la mejor Manera ¿En qué estado Se encuentran Los servicios Que brinda La municipalidad Es decir Agua Iluminación Cloaca La iluminación Hemos trabajado Muchísimo Y tiene un resultado Inmejorable Seguimos trabajando Hemos hecho Algunos cambios En el área Para darle Mejor servicio Al vecino En el tema De agua Hemos Trabajado En el año 2019 Con 5700 Métodos De red De agua En el barrio Porteño También También en otros Lugares Como en la zona Rural En el barrio De las Latas En Colonia Garrote En la zona De la primera Sección Chacra Así como En la cuarta Sección Ayudando Con convenios Con el Rotary Con convenios En la provincia Haciendo perforaciones Para que la gente Pueda tener El servicio De agua Individual Y colectivo Eso va a seguir Vamos a seguir Trabajando En ese sentido El tema De la repavimentación Que se está Haciendo En la ciudad Donde Hemos Hecho 17 cuadras Con recursos Municipales En lo que sería Calle Caguazú Perdón Calle Castillo Y Calle Verón La Estrada Donde estamos Terminando Ahora Cuatro cuadras Más De repavimentación Todo lo que tenga Que ver Con el casco Céntrico Le sumamos Tres cuadras Más En la zona Del centro Oncológico Donde hemos Repavimentado Hemos hecho Nueve cuadras De pavimento En lugares De los vecinos En los barrios Periféricos Vamos a continuar Con la pavimentación Así como también Vamos a seguir Con el arreglo De las calles De ripio Calles de tierra En toda la ciudad También Hemos Trabajado En más De dos mil Metros De red Croacal Que abarcó A siete manzanas En el barrio Villa Dolores Algo que es histórico Porque por más De cuarenta años Los vecinos Reclamaban El servicio De cloaca Hoy Porque está Muy En las inmediaciones Del arroyo Donde Tiene Tenía un problema Con los niveles Hoy les hemos puesto En la estación De bombeo Producto de un convenio Que se hizo Con aguas De corriente Y hemos logrado Que hoy por hoy Tenga Una situación Saludable Habrán escuchado Que algunos vecinos También piden Las cloacas Porque en estos momentos Corren Por las cunetas Bueno Pasaba eso En Villa Dolores Y hoy Pudimos resolver Así como Seguimos trabajando En otros sectores Muy pequeños En el tema De red De cloaca Sé que hemos Hecho mucho Pero sabemos También que Falta mucho Y en esa tarea Estamos de trabajar Para mejorar Nuestra ciudad Por último Esta decisión Que han Tomado De suspender Todo tipo De actividades Actividades públicas Donde se puedan Llegar a generar Reunión De muchas personas Esto también Perjudica La inauguración De posibles obras Que están Llevando a cabo O lo van a llevar A cabo De igual manera ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros En primer lugar Es una medida Moderada Donde quedamos A la expectativa De cómo se Van resolviendo Y desenvolviendo Esta situación Del dengue Y el coronavirus Porque es cierto Yo anoche Comentaba Con los técnicos Que es el Infectólogo El doctor Grela La directora De la doctora Mónica González El secretario De salud Que esto En un rato Puede cambiar Mañana puede cambiar La realidad Y podemos Si hay casos Estremar las medidas O Si pasa Bueno Volver a la normalidad Así que vamos a estar Trabajando con esa manera De estar Hora por hora Controlando Que es lo que nos pasa Por supuesto Que dificulta Un montón de cosas Pero Desde el municipio Todo lo que tenga que ver Con espectáculos públicos Están suspendidos Y también Vamos a monitorear Todos aquellos Espectáculos O fiestas O como se llame Privados También Se comentó Que Que hay Hubo Un espectáculo Carrera de caballo Que Traía mucha gente De afuera Que era peligroso Lo pedimos Que Suspenden Y lo hicieron Así que vamos a estar Con el grupo Con la coordinación De este Trabajo Hora a hora En monitoreando Para que estas cosas No nos ocurran Y previniendo Que esta enfermedad No nos vive Muchísimas gracias Y que tenga Un excelente jornada Muchísimas gracias a todos